El nuevo Toyota se destaca por su trompa con faros redondeados, parrilla agujereada y la cola de nuevo diseño. La renovación fue total con respecto al modelo anterior, ya que no mantiene ninguna similitud con aquel. Tiene llantas de aleación de 8 rayos, neumáticos 185-65-14, 4,29 metros de largo, 1,38 de altura, 1,69 de ancho y pesa 1,035 kilos. Los faros traseros son de gran tamaño y tienen incorporada una luz antinieblas. El llavero, lo va a ver ahora usted, tiene el mando de apertura a distancia con buen alcance y alarma incorporada. Al abrir la puerta, ahí sobre el panel, están las teclas de los salsacristales delanteros y traseros, el volante que tiene airbag en el centro es regulable en altura, los mandos del limpia parabrisas y de las luces al costado del volante, y el tablero tiene una buena información, Héctor. Sí, aparte de verse muy bien, apenas un 2% de error tiene el velocímetro, que es muy bajo. Es muy bajo realmente. Sí, sí. La consola central tiene ubicada la radio con pasacassete, de muy buen sonido, salidas de la ventilación y comandos del aire acondicionado, y ahí abajo la posibilidad de dos portalatas. Guantera de buen tamaño, entran prácticamente todos los papeles que usted necesite llevar. A pesar de tener airbag. A pesar de tener el airbag. Techo corredizo eléctrico, por supuesto. La tapa del combustible se abre desde el interior, y también la tapa del baúl, usted la puede abrir desde el interior. La rueda auxilio es de tamaño normal, está ubicada debajo de la alfombra de baúl, y tal vez lo interesante es el motor, que es un 4 cilindros, 1.600 centímetros cúbicos, tiene 16 válvulas, inyección electrónica y 111 caballos.